La calle acá es un mar de agua y ahí en la esquina, en La Chala y Cuba, es donde quedan todos los autos. Ayer nomás sacaron como seis autos y la gente tiene que hacerse cargo de acá, de desagotar un poco más este pantano que tenemos, porque es un pantano. Ahí abrieron calles, mirá, de aquí la calle está. Acá no existe nadie, acá vos vivís como tenés que vivir nomás. Acá pasa la máquina cuando va a venir un intendente que va a surgir para la ciudad, entonces ahí hay. Pero si no, no, para votar sí, tú te arreglan las calles y todo, después se olvidaron de vos. La basura. Da la vuelta ahí y vas a ver cómo tiran basura. La misma gente también, no hablemos de... La misma gente ya es por de Maya. Ahí acá en la esquina, a la vuelta, hay una señora que el marido es casi ciego. No tiene quien le... En la cosa de agua, ahí se le ha roto. A ver lo que es esto. ¿Tienen atrapados cuando llueve? Uh, acá sí, sí. Acá ni intenté de meterte con un auto ahí. Y menos de girar a la izquierda yendo de acá para allá, o viniendo del sur para este lado, no girés nunca porque te quedas clavado ahí. Y para arriba es peor. La arreglan un pedazo. Y según dicen que figura la cuba como asfaltada. ¿Cuándo se asfaltó? Nunca se asfaltó. Todo, toda agua, mirá cómo se ve, mirá. Todo barro ahí en la esquina se quedan todos los autos allá. Es un desastre acá. Las máquinas pasan... Pasan un rato ahí y hacen hueco nomás, mirá. Parecen que estaban en el río ahí. No se puede vivir así. ¿Se complica para salir en los vehículos, para transistir en las calles? No se puede salir ni en moto, ni caminando, hay que cruzar con una lancha. Una vergüenza esa. ¿Usted ve gente trabajando habitualmente aquí para que haya un desagüe? No, 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 nadie, nunca. Así que se han olvidado de nosotros. ¿Se sienten desprotegidos por esta situación? Sí, sí. Cuando te hay que votar vienen todos a buscarlo, pero ahora no miente nadie, arregla las cosas.